Hola chicos, espero se encuentren bien con su familia. Y bueno, este pequeño mensaje es para desearles unas bonitas vacaciones. Sé que no son las acostumbradas, pero tomemos tiempo para aprovechar cada momento que estemos con nuestra familia, tiempo para sensibilizarnos con la sociedad. Y no olviden tomar medidas de precaución. Cuídense y espero verlos muy pronto chicos.